Atención, sí señor Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Otro fruncido Chuchua, chuchua, chuchua Chuchua, 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 guagua Compañía 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 Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Otro fruncido Otro fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Otro fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Chuchua, 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 chuchua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Otro fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piedos pingüinos Chuchua, 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 chuchua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Otro fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Gola hacia atrás Piedes pingüinos Piedes pingüinos Lengua afuera Lengua afuera Chuchua, 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 guau, guau 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 Aplaudir, aplaudir, escucha la música y aplaudir. 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 Aplaudir, aplaudir, 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 aplaudir. Aplaudir, 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 aplaudir. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Es el final, es el final, es el final, es el final Mami, papi, quiero comer sano, no quiero chatar ¡Qué bueno, mi amor! Comer sano te hace fuerte e inteligente ¿Te gustan las manzanas? Sí, yomi, yomi, gracias mami, gracias mami ¿Quieres zanahoria? Sí, yomi, yomi, gracias papi, gracias papi Me gusta la comida casera, sabe muy bien Mami, sí hijo, ¿qué hay que comer? Pollo, con ensalada y puré ¡Qué rico, mami, gracias! ¿Te gustan las nueces? Sí, yomi, yomi, gracias mami, gracias mami ¿Quieres melón? Sí, yomi, yomi, gracias papi, gracias papi Me gusta la comida casera, sabe muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tobie! ¡Tobie!